Ah, ¿qué es el testigo? Ah, tiene el alambre y el testigo también. Posiblemente fue el testigo el que se lo dio. Ah, la caneca para el momento sensual. ¿Qué más? Señora, deja de estar rezando ya. Dame la identificación. Los papeles, señora. Los papeles. Sí, pon solo el espejo de ahí. Está más ciega como una vieja. Eso mismo, señora. No, no, no. Da, 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 da. Cuando se me cayó. Guadalupe, ¿usted tiene problemas psicólogos, verdad? ¿Sí? Ok, toma, señora. Párase ahí detrás de eso ahí y mire sus casos. Señora, 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 señora. ¿Cuál es su caso? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Cuál es su problema? Ah, no, esto que no lo... ¡Señora! ¿Qué le ha pasado? Ajá. Mi novio. Venía a visitar y yo para la playa. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Y? ¿Cuál es su caso? ¿Y? ¿Qué ha sucedido? Habla alto que no volvo. Señora, ¿cuál es su problema? Me fui a comer para la playa. Sí. Porque hoy mi novio, caminamos con mi novio enamorado. ¿Enamorado? Una paja vieja. ¿Y qué pasó? ¿Y? ¿Qué sucedió? ¿Y? ¿Qué ha pasado? Habla alto que no oigo. Señora, ¿cuál es su problema? ¡Oh! Después terminamos de caminar. Me pidió que me quitara la ropa. Y me la quité. ¿Y la violó? ¿Eh? ¿La violó? ¿Eh? ¿La violó? Habla alto que no oigo. ¡Sí, la violó! ¿Qué violín? Si esa tenía una trompeta así de grande.